Decirnos las vías con virtud Balú, tú debías hacer... Toda esa parte Pensadlo, ¿qué vais a hacer? Ahí tuvo la mano Ahora, o mojón Hoy de juguetes os vamos a presentar a todos los coches participantes ¡Hola! Tienes que elegir Va a ser... A ver que consigue la copa pistón En el circuito de Minio del Cars Y tenéis que elegir Cada uno, cinco o seis coches Creo que son Seis coches Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya está Yo voy a elegir seis Y yo Yo soy Rey Hay tres Rayos McQueen Un Ramón, un Sherry Bueno, el coche de policía De Sherry No hay mucho de gallito Tú tienes un montón aquí Tiene uno, dos Tiene tres Tres Cuatro, cinco, seis Y siete Cuatro, cinco, seis Tienes que elegir uno de esos dos Que forme tu equipo Ese Ea, eso Es que es un favorito Sí, Higgs Sargento Sargento es mío Pero se lo he apretado Ea ¿Quién va a empezar? Yo Empieza el mayor Este coche se pone ahí Es el primero Tiene que darle Tiene que darle Tiene que darle A una de esas Palancas Para que baje la rampa Y el que la baje Llega Bajará la rampa Cuando se den a todas Esas palancas Bajará la rampa Y el que llegue ahí Conseguirá la copapistón Estos son los que han sobrado Como es una competición De renombre Saberamente Los más privilegiados Han podido entrar Que le gustan ver Particiando Papá, mira Tenemos que estar súper fin En algo Papá Nada Te toca Nada Mué, mué, mué Ya le quedan tres coches Un momento Es revivar De los conos ¿Los conos? Siguiente es Rayo McQueen Toma ya Mira Dos Colina y binocchio Tú puedes Ahora lo ponemos así Te lo ha puesto la mano por medio Menos Pero lo ha puesto en la mano No Pero no Tiene ningún coche ya Para conseguir la copapistón Esto se pone ¿Qué pasa? Tú vayas Carichu Arribillado Dos Dos Muy bien Este está terminando Toma ya Voy a ponerlo No 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 puede ver No puede ver No puede ver Espera, te he quitado la mano Toma ya Han saltado hasta dos espectadores Y no ha golpeado la palanca Pero que no vuelvas a meter al mismo coche Eso es fullería Pero apunta No se ha apuntado Y ese ha saltado directamente Gracias por ver el video